Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos parece que Straykick sufrió un pequeño accidente, esperemos los chicos de todo corazón estén bien, los accidentes de carro no son fáciles tampoco aún así sean menores porque incluso los chicos pueden sufrir traumas. Les dejamos la nota sabrosa. Lee Enou, Jungin y Seungmin de Straykicks están involucrados en un accidente automovilístico menor, los próximos horarios se modificarán. Les deseamos una pronta recuperación. Lee Enou, Jungin y Seungmin de Straykicks estuvieron involucrados recientemente en un accidente menor y ajustarán sus horarios debido a las lesiones que recibieron. El 20 de septiembre, Jip Entertainment anunció que el vehículo en el que viajaban tres miembros después de que un horario estuviera involucrado en una colisión. Aviso sobre el horario de los niños callejeros. Hola, soy Jipe. Al regresar a sus dormitorios después de un horario el 20 de septiembre, miércoles, el vehículo que transportaba a los miembros de Straykicks, Lee Enou, Jungin y Seungmin, estuvo involucrado en una colisión menor. Después de la colisión menor, Lee Enou, Jungin y Seungmin visitaron inmediatamente un hospital y recibieron un examen médico exhaustivo. Ninguno de los miembros y el personal que los acompañaba en el vehículo resultaron gravemente heridos, pero como han sufrido un leve dolor muscular y moretones, los profesionales médicos han aconsejado que reciban tratamiento conservador por el momento. Jipe Entertainment. Jipe también compartió que se cancelarían varios horarios, incluyendo la asistencia a la Semana de la Moda de Milán de Lee Enou y Jungin y el cumpleaños de Seungmin en YouTube Live. El grupo también estaba programado para actuar en el Global Citizens Festival de Nueva York, pero la actuación ahora será Tres Racha, Ban Chan, Changbin y Han. Por lo tanto, le informamos de que los siguientes horarios han sido cancelados o modificados. Cancelado Semana de la Moda de Milán, Lee Enou, Jungin, cumpleaños de Seungmin en YouTube en vivo, Seungmin. Modificado, Tres Racha de Stray Kids, Ban Chan, Changbin, Han, actuará en el Global Citizen Festival. Pedimos disculpas por hacer que los fans se preocupen por una noticia tan repentina. Jipe colocará la salud de los artistas como la máxima prioridad, y proporcionará todo lo posible para apoyar su recuperación. Gracias. Jipe Entertainment. Una pena de verdad por ellos y los fans, esperemos que la empresa pueda darle su descanso como se debe, aunque sea menor el accidente, es mejor prevenir que lamentar chicos. Bueno amigos parece que Nancy Momoland firmó con la misma empresa de Ginny Den Mixx. Sorprendente, les dejamos la nota sabrosa. La ex Nancy de Momoland firma un contrato con Atok, hogar de la ex Ginny de NMIXX. Deseamos lo mejor para ella. Los fans de Momoland se sintieron tristes, pero no demasiado sorprendidos, cuando el grupo terminó disoltándose a principios de este año después de dejar su antiguo sello, MLD Entertainment, en enero. Momoland MLD Entertainment ver cómo se disuelve un querido grupo de K-pop nunca es fácil. Pero la gente tenía la esperanza de que los miembros pudieran perseguir mejor sus intereses y pasiones individuales ahora que ya no están limitados por su antiguo sello. MLD Entertainment Nayun fue el primero en unirse a una nueva empresa, firmando con el sello de actuación Minest Company a principios de septiembre para seguir una carrera en la industria. Y ahora, un segundo miembro también se ha unido oficialmente a un nuevo sello. Nayun. El 21 de septiembre KST, un medio de comunicación informó que el ex Magnae de Momoland, Nancy, había firmado un contrato con la agencia de nueva creación Atok, anteriormente WAP. Nancy esta compañía es más conocida como El Hogar de Ginny, una ex miembro de NMIXX, que está en medio de las promociones para su próximo debut en solitario. Ginny Atok. Mientras tanto, Nancy ha comenzado una carrera en la industria del teatro musical al protagonizar el próximo musical de show, Silla Hada, que tendrá 42 actuaciones entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre. Ver esta publicación en Instagram. Una publicación compartida por Nancy Juelmdonie, actualmente también está promocionando como representante de la colección Chow Taifo Okhua, una marca de joyería con sede en Hong Kong. Ver esta publicación en Instagram. Una publicación compartida por Nancy Juelmdonie, arroba Nanky Juelmdonie, le deseamos lo mejor a Nancy en cualquier campo que decida seguir en el futuro. Felicidades a Ananki, creo que ella es una de las chicas que puede brillar sin duda como solista, esperemos que ella y Ginny se hagan amigas, que promocionen bien o que simplemente hagan un rupo. Cualquier cosa esperemos sus fans las apoyen a ambas y que les vaya muy bien. Bueno amigos New Jeans dicen que su imagen natural es la clave para que sean especiales, jajajaja natural, un chicas, son bien descaradas la verdad, se pasan, muy graciosas, les dejamos la nota. New Jeans habla sobre lo que los hace especiales, nuestra imagen natural es la clave. New Jeans, la sensación en ascenso en la escena del K-pop, tomó recientemente el centro del escenario en el episodio del 19 de septiembre de KBS News 9 pulgadas de KBS 1 televisión. Durante su aparición, los miembros de New Jeans participaron en una sincera reflexión sobre su notable viaje como grupo y compartieron sus ambiciosas aspiraciones para el futuro. Desde que hizo su deslumbrante debut en julio del año anterior, New Jeans ha ascendido rápidamente en las filas para convertirse en uno de los principales grupos de chicas de la cuarta generación en el K-pop. Su trayectoria hacia el estrellato ha estado marcada por una serie de canciones de éxito consecutivas, incluyendo los que encabezan las listas como Atención, Hype Boy y Dicto. Sin embargo, fue su lanzamiento en 2023, Super Sai, lo que elevó su popularidad a alturas sin precedentes. Este contagioso sencillo no solo dominó las listas de música nacionales, sino que también hizo olas en el escenario internacional. Un momento histórico en su carrera ocurrió cuando New Jeans se convirtió en el primer grupo de chicas de K-pop en hipnotizar a una audiencia colosal de 70.000 fans en el ilustre festival de Lollapalooza. El auténtico atractivo de New Jeans, Mingi acredita su imagen natural. Durante la entrevista, Daniel, miembro de New Jeans, expresó su profundo agradecimiento por la abrumadora respuesta a Super Sai. Ella apreciaba especialmente el recuerdo de presenciar a la entusiasta multitud en el festival de Lollapalooza disfrutando de todo corazón de su actuación. Fue un testimonio conmovedor del alcance global de su música y de la poderosa conexión que compartían con su base de fans internacionales. Cuando se le preguntó sobre sus expectativas con respecto a su meteórico ascenso a la fama, Daniel admitió con franqueza su asombro a la velocidad de su ascenso. Sin embargo, hizo hincapié en que el amor y el apoyo inquebrantables de sus devotos fans sirven como un recordatorio constante de su éxito. Mingi, otra parte integral de New Jeans, reflexionó sobre su creencia inicial en el potencial ilimitado del grupo desde el momento en que se conectó por primera vez con sus compañeros. Sin embargo, reconoció humildemente que la velocidad y el alcance de su reconocimiento superaron incluso sus expectativas optimistas. La conversación se volvió hacia el encanto distintivo que ha cautivado a los entusiastas del K-pop en todo el mundo. Mingi atribuyó este encanto a la imagen natural de New Jeans, haciendo hincapié en su sinceridad y autenticidad, tanto en el escenario como fuera del escenario. Estas cualidades los distinguen en una industria que a menudo se caracteriza por personajes manufacturados. Aerin, ofreciendo una analogía poética, comparó New Jeans con las nubes. Al igual que las nubes que asumen varias formas e interpretaciones dependiendo del observador, la esencia de espíritu libre del grupo permite a los fanáticos conectarse con su música de maneras diversas y personales. La inquebrantable dedicación de New Jeans, impulsando el éxito futuro. A medida que la entrevista se acercaba a su conclusión, los miembros de New Jeans compartieron sus ambiciosos sueños para el futuro. Mingi habló apasionadamente sobre su amor por hacer contacto visual con los fans durante las actuaciones en vivo, subrayando la profunda conexión que comparten con su audiencia. Daniel expresó su deseo de comenzar su concierto en solitario con su canción debut, atención, una canción que ocupa un lugar especial en su corazón. Su apego personal a la canción y la perspectiva de interpretarla en vivo ejemplifican el entusiasmo y la dedicación y limitados que impulsan a New Jeans hacia alturas aún mayores en el mundo del K-Pop. Como digo, son bien graciosas la verdad, muy cómicas, deberían de ser cómicas o trabajar en un circo, chicas, las quiero pero de naturales ni el cabello, jajaja chicas. Cómicas en serio pero estas cosas hasta por estas mentiras las pueden cancelar, tengan cuidado. Gracias. 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 Gracias.